Desde la Gobernación de Nariño se trabaja en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como una oportunidad para la reivindicación de sus derechos. Por eso, con diferentes actividades coordinadas desde la Oficina de Género, mujeres de toda la región trabajan en torno al tema de la defensa de sus derechos fundamentales. Si bien este día siempre lo conmemoramos con una celebración personal, queremos expandirlo y hacerlo un poco hacia lo público, hacia los roles que la mujer tiene, como la incidencia política, los espacios de participación. Sin embargo, para este 8 de marzo, sabemos que cae sábado, un día antes de los procesos electorales, entonces hemos decidido postergar la conmemoración para la semana subsiguiente. Sin embargo, vamos a trabajar en mesas de departamental de mujeres y nos vamos a desplazar hacia algunos municipios. No obstante, durante esta semana, en algunas instituciones educativas, tanto del municipio de Pasto como del departamento de Nariño, estamos haciendo toda una sensibilización y un trabajo en lo que tiene que ver con educación no sexista y violencias basadas en género con adolescentes y jóvenes, que es en donde queremos hacer énfasis este año. El trabajo se centra en la prevención del embarazo en adolescentes y una educación no sexista, para así disminuir los índices de abuso contra mujeres principalmente. Nosotros siempre decimos, son 364 días de derechos, uno de reconocimiento. No es que ese día sea el de las mujeres, ese día conmemoramos, celebramos, nos sentimos satisfechas con los roles que venimos desempeñando, pero son 365 días los que nosotros tenemos de derechos y de reivindicarlos, los que hasta el momento han sido transgredidos.